El ex director general de la Policía Nacional, Vicente Romero, asumió esta tarde el timón del Ministerio del Interior, el Mininter, a la sazón una papa caliente, dado los elevados porcentajes de inseguridad ciudadana y la expectativa que siempre tiene la población sobre este sector. Romero sucede en el puesto a Carlos Basombrío, quien se resistió a digerir el polémico indulto humanitario a Alberto Fujimori, firmado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Dos cosas se le reconocen a Basombrío en el año y pico de gestión. Su terquedad, pese a las críticas para continuar con el programa de recompensas que permitió la captura de muchos delincuentes de distinta laia y los exitosos megaoperativos, sobre todo los últimos, que desbarataron mafias enteras dedicadas al crimen organizado, algunas de ellas comandadas por alcaldes. Vicente Romero es un hombre con perfil de estratega y por su formación gusta de la acción inmediata, algo que debe ayudarlo a obtener buenos resultados. Alguna vez le escuchamos una exposición cuya idea central era la refundación de la Policía Nacional teniendo como base el orden y el cambio de mentalidad. Esta es su oportunidad entonces. Ojalá que le vaya bien y tengamos menos especímenes del delito en las calles donde a veces la vida vale un celular. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana.